Esto es indignante. ¡Se tiene que ir a la calle! ¡Y le zancadilleó! ¡Tarjeta amarilla! Una segunda muy dolorosa que lo expulsa del terreno de juego. Y todos sus movimientos están siendo vigilados muy estrechamente. ¡Falta clara y está peligrosa! ¡Está cerrada con tiro libre! ¡Esta es la segunda amarilla! ¡Son momentos de nerviosismo para la entrada! ¡Falta clara y está peligrosa! ¡Está cerrada con tiro libre! ¡Es su segunda amarilla y por lo tanto expulsión! ¡Es una decisión algo rigurosa en mi opinión! Pero para el árbitro esta entrada era merecedora de todo el juego. He de decir, en honor a la verdad, que ha tardado mucho en hacerlo. ¡Ruja y expulsión! El árbitro aplicó al principio la ventaja, pero después pitó la falta y le sacó la ruja. ¡Falta clara y está peligrosa! ¡Sancionada con tiro libre! ¡Lo sabía! ¡Es su segunda amarilla y tendrá que irse! ¡Su entrenador estará furioso con el árbitro, pero sobre todo, sobre todo con él! ¡Está planosos! ¡Cantos de frenos diciendo México! ¡Es tu es una entrada muy dura señor árbitro que parece libre él ya sabe lo que viene el segundo amarelo y va a ser expulso el entrenador está muy irritado con waret pero también no debe estar muy fuerte con el jugador con los fondos con los fondos con él es excluyó el rezo son 2e cartón jaune en este encuentro y no hay nada más que decir así puede ser un poco más que no se sabe la calidad de safra Dublas Pablo Ledesma Just dived in there Three kick given He is off His second yellow No complaints really As he heads off for an early bath Oh la limite de la surface de reparation Et deuxième carton jaune Il est donc exclu Alors ça c'était vraiment inutile Et il a l'air de souffrir Ça inquiète ses coéquipiers visiblement I don't know if this swing is wrong What is wrong? I don't know if this swing is wrong 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 He marked it, it's marked He doesn't return I don't know if this swing is wrong 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 After this swing is wrong I don't know if this swing is wrong He might even think he didn't deserve it But if he continues reclaming The thing is wrong He might even be wrong And Milan has a little player After the expulsion I don't know if this swing is wrong 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 ¡Suscríbete al canal!